Un relanzamiento en el marco del turismo social, que ya venimos trabajando desde el año 2017. La verdad es que con la nueva gestión de la Ministra y con esta vuelta a la normalidad que estamos queriendo todos, comenzamos a organizarnos y reorganizarnos con nuestros diferentes grupos de jubilados, que tenemos tanto provinciales como nacionales, y relanzamos la firma del convenio para que entre la Caja de Precios Social, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Turismo, se pueda llevar adelante esto que es el turismo social y recorrer toda la provincia. Recorrer y conocer y reconocer para que todos nuestros jubilados tengan acceso a este tipo de actividades, que vuelvan a encontrar en sus pueblos, tal como los dejaron en algunos casos, y por supuesto reconocer la provincia y la gestión del doctor Infran durante estos años, y por supuesto ser los embajadores de nuestra provincia con los que quieran venir a visitarnos. Y por supuesto invitamos a todo aquel que quiera ser parte del turismo social, que se acerque a la Caja de Previsión Social. La Oficina de Turismo Social va a estar encargada de todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, tanto en la ciudad como en las localidades del interior de nuestra provincia, y por supuesto agradeciendo siempre la gestión del doctor Infran, que puede realizar este tipo de actividades, acompañando a nuestros adultos mayores, conteniéndolos, y por supuesto aprendiendo de ellos. Es lindo, hermoso, que se realice de nuevo, porque nosotros somos de la Asociación de Docentes Jubilados, pero estamos siempre con la caja, trabajando con toda la gente, con los jóvenes también, inclusive. Así que todo es muy lindo, muy lindo. Son actos preciosos, actos de esta especie que comenzamos ahora, muy, muy lindos. Perfecto, es lo mejor que puede pasar la atención directa a la gente de la tercera edad. Muy contentos de que nuevamente vamos a poder hacer los viajes, felicitando al director, a todos los que han colaborado en esto. Así que, bueno, suerte para todos, bienvenido sea esto.